Aquí estoy, ante ti Señor me entrego Solo tú, eres mi amor verdadero Dame más, dártelo, aunque soy anhelo Quiero, solo en ti, yo estoy completo Aquí estoy, ante ti Señor me entrego Solo tú, eres mi amor verdadero Dame más, dártelo, aunque soy anhelo Quiero, solo en ti, yo estoy completo Dame más, dártelo, aunque soy anhelo Quiero más, solo en ti, yo estoy completo Oh, 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 oh Oh, oh, oh if you want to use just no, I olmayás Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!